Y estamos en comunicación telefónica, la voy a saludar a Selena Gieco, Santa Clarina, ella conocida por todos y que está participando de la Fiesta Nacional de la Frutilla como candidata reina. Hola, Sele, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Emise, ¿cómo están? También saludo a todos los que están oyendo la radio. Perfecto, entonces queremos saber absolutamente todo sobre esta postulación tuya, no es la primera ya, pero de cualquier manera es algo muy especial porque es una fiesta de la frutilla que se va a realizar de manera virtual. Bueno, este año, debido a la situación de público conocimiento de parte de la Organización de la Fiesta Nacional de la Frutilla, se decidió llevarla a cabo de manera virtual, como ya se hizo con varias fiestas de la zona, de nuestra provincia, y este año también se va a llevar a cabo la elección de la reina y, bueno, me anoté participando, representando a mi pueblo, así que agradezco a la comuna por haberme dado esta oportunidad que siempre me permite representarlos en distintas fiestas. Se va a estar realizando el sábado 7 de noviembre a las 21 horas y se va a estar transmitiendo en vivo mediante los canales locales de Coronda por canal 5RTV de Santa Fe y también van a estar disponibles tanto en el Facebook de la Municipalidad como en el Facebook de la Fiesta Nacional de la Frutilla los links para poder verlo mediante YouTube. Perfecto. Aparte, una fiesta súper tradicional que se viene realizando ya hace muchísimos años y realmente para ustedes que son las postulantes a reina de este gran evento es sorprendente, ¿no? Porque tiene ese no sé qué ser la reina nacional de la frutilla. Sí, tal cual. Esta va a ser la sextagésima primera edición. El año pasado también tuve la posibilidad de participar. Yo en ese entonces era reina provincial de la leche de la ciudad de San Jerónimo Norte, así que no dudé en volver a participar. La verdad que es una fiesta hermosa. Todos los corondinos la viven con muchísimo orgullo porque forma parte de su identidad. Y bueno, como vos decís, para todas nosotras la postulante es muy importante, más en este año que la fiesta pudo reinventarse y adaptarse a todas las nuevas normativas, siguiendo con su tradición de elegir a su reina. Y bueno, nos anotamos... En total somos 28 chicas de distintos puntos de todo el país. La virtualidad permitió que muchas chicas que tal vez no se hubieran anotado, como chicas de La Pampa, Chaco, hay muchas chicas de Buenos Aires, pudieron anotarse. Así que somos un grupo, la verdad, muy grande, muy lindo. Ya hicimos una amistad bastante linda. Y también hay muchas chicas de la zona, de Felicia, de Estación Crisellas, de San Jerónimo del Sauce, de San Carlos, de Barrancas. Así que sí, la verdad que somos muchas y es muy lindo porque a pesar de la distancia y de estar comunicándonos a través de WhatsApp y viéndonos por videollamada, la estamos pasando muy lindo. Qué bueno, qué bueno, Cele, lo que contás. Bueno, y hablando también de la virtualidad, la forma de elección de La Reina este año se va a hacer con este criterio. Sí, tal cual. Nos pidieron que mandemos unos videos, unas fotos, presentándonos, contando a quién representábamos, qué significaba para nosotros la fiesta y la producción futillera. Y también tuvimos la entrevista con el jurado, que se realiza en la mayoría de las elecciones, donde, bueno, pudimos conocerlos y ellos los pudieron evaluar con puntos que a ellos les parecían importantes. Y, bueno, también está abierta una votación por medio de una aplicación que tiene la fiesta, que se llama Fiesta Nacional de la Frutilla. La pueden descargar todos los celulares Android. Y ahí el público puede formar parte de toda esta experiencia votando a su candidata favorita. Qué bueno esto, que la gente también, que la gente pueda votar, porque realmente todos también vamos a estar apoyando a la candidata de nuestra localidad, a la candidata que nos representa, y va a haber una votación realmente masiva también. Sí, muchísima gente, la verdad, me está apoyando, les agradezco un montón. Y, bueno, dentro de la aplicación van a poder ver que hay una sección de postulantes, donde van a poder ver a las 28 postulantes. Yo soy el número 19 y estaba invitado para que voten. La votación cierra mañana a la noche. Bien. Mañana viernes. Entonces, reiteramos, tienen que descargar la app de Play Store. Ajá. Sí, sí, desde el Play Store, de los celulares Android. Sí. Y dentro de la aplicación van a encontrar todo el programa. También hay recetas, historia de las fiestas. Están todas las reinas que tuvo las fiestas. Y hay un apartado que dice postulantes, donde van a poder encontrar la foto de todas las chicas que formamos parte de las candidatas. Y, bueno, yo soy la número 19, está mi foto y está el botoncito de votar. Buenísimo, buenísimo. ¿Hasta mañana qué hora, me decías? Mañana a las 12 sierras de la noche. A las 12. Bueno, y la reina y las princesas se van a dar a conocer el día que se haga la fiesta virtual, ¿verdad? Exactamente, la transmisión en vivo. Genial, entonces. Bueno, Cele, y hablando también no solo de la fiesta o de tu postulación para reina de la fiesta nacional de la frutilla, vos venís desde hace muchísimo tiempo también ejerciendo como soberana la fiesta de la leche que comentabas recién y también postulándote en otras fiestas. ¿Qué es lo que sentís hace mucho tiempo que lo haces? Sí, la primera vez que me postulé fue justamente en la fiesta provincial de la leche. No me esperaba salir reina porque como era la primera vez que yo formaba parte de una experiencia y un evento de este tipo, fui con muchísimas ganas de participar, pero la verdad fue una sorpresa muy grande ese resultado. Y para mí es un orgullo siempre poder representar a mi pueblo, tener esa posibilidad de darlo a conocer en otras localidades, participar de fiestas, así conocen un poco más de nosotros y yo puedo difundir y dar a conocer mi pueblo en otras fiestas y en otras ciudades. Estuve participando, representando a Santa Clara en el mes de enero de la fiesta provincial del queso, donde obtuve el título de primera princesa y también participé de la fiesta provincial del trigo en San Genaro. Ajá, muchísimas, muchísimas fiestas. ¿Cuántos años tenés, L, vos? Yo tengo 19 años. ¿19? A los 17. A los 17, muy pero muy jovencita. De las chicas, bueno, por ejemplo, en este caso que se postulan para soberanas de la fiesta de la frutilla, más o menos, ¿dentro de qué edades están también? El requisito era ser mayor de 18 años. Ajá, sí. Así que a partir de esa edad, hasta chicas de, me parece que de 24, 25 años, igualmente en el listado de postulantes, pueden ver, bueno, de dónde son, a quién representan y está también la edad de cada una. Pero más o menos entre ese rango de edades. Perfecto. Genial, entonces. Bueno, Sele, me encantó hablar con vos respecto de esto. Ya saben, todas aquellas personas, descarguen la aplicación, todos los que están escuchando, y vamos a votarla a Sele. Hasta mañana, al mediodía, hay tiempo. Así que si tienen el teléfono lleno, empiecen a borrar fotos, empiecen a borrar de todo y descarguen la app para votar a Sele para candidata reina de la fiesta nacional de la frutilla. Así que vamos a seguir de cerca todo esto. Y esperamos una comunicación más cerquita también de la fiesta para ver cómo seguís con todos los preparativos. ¿Te parece? Bueno, les agradezco mucho por haberme brindado este espacio para contarles un poco cómo se va a estar llevando a cabo la fiesta de esta manera tan particular. Y, bueno, están todos más que invitados a unirse a la transmisión. De parte de la fiesta y de parte mía, vamos a estar muy agradecidos de que nos acompaña. Y, bueno, nuevamente agradecerte. Y a la comuna especialmente, porque me da la oportunidad de vivir esta experiencia, que la verdad es hermosa. conocí un montón de localidades, recorrí fiestas, también crecí mucho personalmente, aprendí de otras culturas, de otras tradiciones, y lo más importante, que hice un montón de amistades, no solo de pueblos cercanos y de nuestra provincia, sino de todo el país. Perfecto. Muchísimas gracias, L. Seguimos en contacto, entonces. Muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.